En el camino de la fe podemos hacer dos cosas. Uno es ajustar el Evangelio, la llamada del Señor, las exigencias de ser cristiano a lo que a nosotros nos parece cómodo y otra es pedirle al Señor la gracia de poder ajustarnos nosotros a lo que realmente el Señor nos pone por delante, a lo que significa verdaderamente ser cristiano. Yo creo que si examinamos nuestra conciencia y miramos nuestro corazón, muchas veces nos dejamos más bien llevar por la primera que por la segunda. ¿Qué es lo que nos da? Y esto es un problema porque hace que al final al que sigamos en nuestra vida y al que anunciamos no sea Jesucristo, sino que sea una falsificación de Jesucristo, un sucedáneo de Jesucristo y que por tanto no se hace en nuestro corazón, no se hace en nuestra alma ni realmente de respuesta a los deseos y a los anhelos del corazón de los hombres, nuestros hermanos, nuestros hermanos, que reciben el anuncio del Evangelio. Muchas veces pensamos que uno de los problemas de la evangelización, y algunas personas así se lo plantean, sacerdotes, congregaciones religiosas, colegios católicos, que es que presentamos a un Jesucristo demasiado exigente o demasiado radical y que por tanto hay en algunos temas y en algunas circunstancias que es mejor rebajar, intentar interpretar que algunas de las cosas que Jesús enseña o pide dependen de su contexto histórico, que hoy en día no lo abordaría así, que si supiera lo que hoy sabemos... Y entonces vamos manipulando y adaptando la buena noticia de Jesucristo a la que a nosotros nos parece razonable. Mirad, el Señor hoy nos habla a cada uno de nosotros de una manera muy clara, de una manera vehemente. Recordad los evangelios que hemos escuchado estos días, era cuando hagas un banquete no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus vecinos ricos porque te pagarán, invita a pobres, lisiados, ciegos y cojos. Ayer veíamos este Señor que preparaba el banquete y los invitados no acudían y sale primero por la ciudad a invitar a los pobres, ciegos, lisiados y cojos y luego sale por los caminos a invitar a todo el que se encuentre. Y cuando está hablando de esta palabra tan fuerte, es cuando la gente que lo está siguiendo escucha de nuevo decir algo a Jesús. Jesús, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Y Jesús pone estos dos ejemplos del que va a salir a la batalla y del que va a construir una torre. Y al final dice, todo aquel de entre vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Mirad, cuando queremos dar toda nuestra vida al Señor, ponernos a su disposición, seguirlo hasta el final, pero en nuestro corazón y en nuestra vida no hay una determinación, como diría Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación de renunciar a todo lo que no es Dios, antes o después eso nos va a jugar una mala pasada. Porque antes o después, esas realidades, si realmente nuestro corazón no está desprendido, tanto de los bienes materiales como de las relaciones, si realmente no somos conscientes de que seguir a Cristo implica cargar sobre los hombros una cruz, abrazar el sufrimiento que implica este seguimiento y seguir a Cristo, cuando venga la persecución, cuando tengamos que elegir entre una cosa u otra, cuando se nos ponga la diatriba de tomar parte, no tendremos la fuerza suficiente. Por eso es importante que, al menos de vez en cuando, si no todos los días, delante del Señor, en el Sagrario, en la cruz, rezando con su palabra, en un momento de oración en silencio, en la parroquia, en nuestra habitación, en algún momento hagamos, como os decía al principio, un examen de conciencia y miremos a nuestro corazón y pensemos si estamos poniendo en nuestra vida algo por delante de Dios. Si hay personas, proyectos, situaciones, bienes materiales que están ocupando en nuestra vida el primer lugar. Que pidamos la luz del Espíritu Santo para darnos cuenta cuáles son esas cosas, esas ideas, esas personas, esos proyectos, esas relaciones, ese dinero, esos bienes que se van pegando como si fueran pulgas o como si fueran garrapatas, perdón, pulgas, no, como si fueran garrapatas que se van pegando a nuestro corazón y nos van chupando la sangre y nos van infectando sin que nos demos cuenta. De repente te das cuenta de que no tienes fuerzas ni ganas de rezar, de que no sientes al Señor, de que ya no sabes cuándo fue la última vez que le dedicaste un rato largo de que a lo mejor estás viviendo instalado en una situación de queja o de tristeza mantenida, de que a lo mejor no recuerdas bien ya ni siquiera cuándo fue la última vez que te confesaste te das cuenta de que hay un gran odio o un gran rencor que se ha asentado en tu corazón. Te das cuenta de que muchas de las cosas que haces en tu vida las haces huyendo del sufrimiento y eso te lleva muchas veces a más sufrimiento o lleva sufrimiento también a las personas que hay cerca de ti a tu marido a tus padres a tus hijos a tus sobrinos y a veces nos paramos y decimos ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿cómo he llegado hasta este punto? ¿qué ha pasado? pues no se suele llegar hasta puntos de cierta gravedad o de gravedad real de repente sino que poco a poco vamos dejando que otras cosas que no sean Dios ocupen el primer lugar con pequeñas decisiones con pequeños pensamientos por eso es importante cada día la iglesia nos invita a hacer este examen de conciencia en la oración de completas aquellos que os la recéis si no recéis las completas en el momento final del día es importante pararme y mirar cómo estoy viviendo qué situaciones he tenido con qué personas he estado qué decisiones he tomado y primero poder dar gracias a Dios por su presencia en mi vida poder reconocer dónde el Señor me ha estado acompañando dónde me ha amado lo segundo poder ver por lo que decía la primera lectura qué oportunidades tenía de amar y a lo mejor no las he aprovechado las he dejado pasar en qué personas Dios ha salido a mi encuentro para que lo pudiera amar y servir y estaba demasiado ocupado en otras cosas en tercer lugar preguntar dónde he pecado de manera clara dónde he tenido esa mala palabra dónde he tenido ese mal pensamiento dónde me he dejado llevar por una pulsión por una fuerza a lo mejor en la lujuria o en la pereza o en la gula o en la envidia o en la avaricia y por último revisar mi vida y delante del Señor preguntarle con sinceridad Señor estoy dejando que tú conduzcas mi vida estoy dejando que tú seas el primero hay algo que está ocupando tu lugar en mi corazón y que me va mermando en mi discipulado en mi camino de seguimiento de ti en mi vida de santidad hay algo que me turba en mi interior que tengo miedo a perder hay algo que si tú me pidieras me daría angustia solo de pensar que puedo perder eso y que le pidamos al Señor que derrame su Espíritu Santo en nuestro corazón y nos haga poder vivir esta radicalidad del Evangelio que podamos hacer signos concretos de entrega a través de la limosna es una manera muy concreta de querer decirle al Señor Señor quiero que tú seas el primero en mi vida acojamos esta palabra pidamos al Señor que Él sea el primero y el único Dios de nuestra vida y que todo lo demás que vivamos y que vivimos y que gozamos sea todo vivido y gozado desde Él que todo lo demás que hacemos por los demás y amamos sea todo hecho y amado desde Él y a través de Él que así sea